te presentamos este nissan versa advance modelo 2017 en color blanco esta unidad cuenta con transmisión automática motor 1.6 litros de 4 cilindros faros de niebla totalmente eléctrico estéreo con auxiliar y bluetooth sistema de frenos abs además de bolsas de aire llévate este nissan versa advance por el precio de 210 mil pesos visítanos en nuestra agencia está ubicada en la avenida nogalar número 551 p sur en la colonia industrial nogalar en san nicolás de los garza nuevo león o bien llámanos al teléfono 11 60 85 42 te esperamos